hola amigos como están bienvenidos a carrasco 26 gamers aquí con el capítulo 17 de un charted el reino de los ladrones como siempre gracias por estar pendiente de nuestros gameplays si son nuevos en el canal bienvenido los invito a suscribirse dejar sus comentarios y compartir el vídeo alpinismo se llama este capítulo que así le damos inicio siguiendo a nuestro guía uy casi me caigo aquí no hay forma de cruzar por ahí agradecido como siempre con el apoyo que le están brindando a estas series de un charted mientras aquí nuestro guía creo que se llama tensen no está guiando y allá abajo nos tenemos una cuerda de 70 años nos seguimos ajá pero y la cuerda repetimos de esta parte aquí no agarre la cuerda perfecto quede mal delante delante de usted seguro colguémonos de una cuerda de 70 ok vamos ahora si caemos como espero que se pasa donde más amigo que por cierto a nuestro guía no le entendemos pero nada bajamos y aquí nos vamos a ir al lado derecho y aquí está el primer tesoro de este capítulo el cuchillo ritual tibetano el número 55 del juego en este capítulo son seis tesoros los que hay seguimos por acá por cierto voy a aprovechar para mandarle un saludo a alberto amparo quien dejó comentario en el capítulo 16 en el capítulo anterior de un charted así que saludos para ti descendemos y vemos esta parte parece que estamos en la pista correcta pero aquí no hay nada esto no puede ser lo que decía Schaefer por ahí seguro esas cosas muerden sabes muy bien vamos a continuar nuestro guía agarró otra cuerda ya vio donde la va a enganchar vamos a ver ahí arriba ahí la cargó y allá va esta vez no importa si caemos pero agarramos la cuerda de una pero todavía no nos vamos al frente sino para este lado aquí a la derecha que ahí ven brillando el tesoro a ver saltamos ok y aquí está el segundo tesoro uy casi me caigo ya tenía que volver a hacer todo de nuevo el segundo tesoro cabeza de deidad de arcilla ya el número 56 del juego ahora si descendemos y volvemos otra vez a agarrar la cuerda y ahora si nos vamos de frente estamos ok vamos a continuar entonces vamos a decir lo hacemos de una y no nos caemos vamos a ver uy si muy bien porque estoy grabando un gameplay seguimos estas son botas para nieve no zapatillas de correr más lobos fantástico están nuestros amigos los lobos grabemos esta parte hace mucho tiempo que está muerto la piedra chintamani debe haber sido uno de los hombres de Sheik bueno continuamos subimos acá ajá lo que tú digas vamos aquí el triángulo pulsado muy bien te daré un empujón te daré un empujón te daré un empujón te daré un empujón ¿qué? ya ya te ayuda sí igual como decía yo primero bien bueno Drey la entendió tenemos que subir primero así que aquí vamos aquí por donde hay que seguir era aquí ¿no? bueno ya sabemos que ahí no es repito esta parte ahí no es es más aquí ok ahora sí lo hicimos bien pasamos para acá aquí tenemos que dejarnos caer dejarnos caer ahora sí con cuidado para no caernos ajá y continuamos subimos aquí subimos acá y aquí está el tercer tesoro de este capítulo la estatua Chen Resig de bronce la número 57 del juego ya regresamos y ahora subimos por esta cuerda que está aquí muy bien ahora aquí al frente y ya de aquí hay que llegar allá perfecto lanzamos aquí y nos empezamos a dejar caer lanzamos un poquito más y nos dejamos caer y aquí tenemos que saltar acá y le damos al triángulo para ayudar a nuestro amigo guía tenemos fuerza en esos brazos ajá ya Tencent o nuestro guía no sé cómo se llama en verdad tenemos que ya agarró su cuerda vamos a esperar que la arme y espero esta vez agarrarla sin caerme vamos a apuntar bien aquí y saltamos muy bien eso es así ajá continuamos con este parkour de alpinismo uy también te asustaste no guía vamos a subir no por ahí no uno por acá bueno mírenlo a él muy valiente saltando yo no escuchamos esta parte que hizo esto esto que hizo esto si vamos tenemos que movernos bueno vamos a seguir investigando no nos quedemos atrás estamos acá estamos otra vez ahora por acá wow muy bien dejamos nuestro guía ahí vamos a continuar nosotros por este lado por este lado aquí a la izquierda y por acá por este lado el río donde era que estaba por aquí está el cuarto tesoro de este capítulo aquí está tambor de cuero cabelludo el número 58 del juego ahora hay que volver a escalar otra vez seguimos con el alpinismo esto no es parkour esto es alpinismo por ahí no aquí hay que dejarnos caer y comenzamos a subir uno más a la izquierda salto un saltico más quinto tesoro del capítulo el costurero de plata 59 del juego ya nos dejamos caer aquí en esta zona 1.9 milímetros vamos a utilizar para romper esto listo bueno vamos a ayudar a nuestro amigo empieza la acción aquí está descargarle todas las balas voy a dispararle aquí a punta ok uno más ya me suelto bueno estos aguantan balas como no tienen idea lo bueno es que esta arma es infinita las balas son infinitas casi me agarra aquí ¿dónde estás? uy estoy casi muerto ya no me quitó el arma buena buena bueno ganamos esta batalla imagino que más adelante vendrán otra vez ¿qué demonios fue eso? ajá entendimos bueno vamos a continuar dejamos pulsado vamos a esperar aquí a ver que nos consigue nuestro amigo allá muy bien seguimos aquí con los saltos evitando caer y saltamos ok nos vamos aquí a este lado a la izquierda agarramos balas y por aquí por este caminito está el último tesoro de este capítulo este que está acá este viene siendo el adorno de estupa de bronce ya tenemos 60 tesoros de 100 recuerden que de conseguirlos todos no llega un tesoro sorpresa ajá por acá por donde era ya me acuerdo aquí ok eso funcionará voy a saltar aquí a la cuerda vamos a hacerlo bien para no caernos y ahora sí saltamos acá ok por aquí de aquí a donde aquí ok ok saltamos acá y subimos y ahora nos dejamos caer ok mis calinas deben llegar a algún lado y saltamos y saltamos acá y le damos punto final al capítulo 17 alpinismo vamos a comenzar con el 18 pero en el próximo capítulo ok no me queda más que despedirme agradecerles en verdad si les gustó este video apóyenme con ese pulgar arriba no se olviden dejar sus comentarios y compartan el video para que siga creciendo la comunidad de Carrasco 26 Gamers gracias y adiós gracias para que siga creciendo la comunidad